Saludos amigos, bienvenidos a otro tutorial de aquí de Pinky Entertainment 28 y quiero mostrarles esta foto verdad este es el final de la foto prácticamente el acabado completo como pueden ver tengo varias capas y todo eso pero anterior a eso pues fuimos a esta área vamos a buscar por aquí el área estoy en ese procedimiento fuimos a esta área ve esta esta es la foto original la foto en marroco ok ya había hecho esa foto y ya tenía unos parámetros guardados establecidos sobre esta foto y fotos similares si tuviera otra foto similar a ésta en el mismo la misma luz y todo esto pues yo voy a esta parte de aquí de camera raw y dice low settings ahí yo le voy a dar para poder grabar lo ve ahí me da la oportunidad de grabarlo perdón en save setting me da la oportunidad de grabarlo ve y en low settings me da la oportunidad de escogerlos entonces yo lo guardé aquí que es éste cuando le doy ahí y ustedes ven me da los parámetros que ya yo había designado para la foto los parámetros de la luz todas las cuestiones que había hecho ve ya todo está aquí listo porque yo lo había guardado en un archivo que me dejara saber sobre eso luego que yo no voy a editar fotos como esta pues yo los borro normalmente tengo algunos ahí grabados porque todavía estoy editando algunas fotitos pero ver lo que es el color y todo está grabado directamente desde aquí esta es una de las cosas que primero pues quiero mostrarles espero que sea de su ayuda y que les sirva para algo recuerden pues que suscribirse a lo que es esta página pink entertainment 28 y así poder ahí ven el resultado final poder ver varias de las cositas que yo pueda compartir aquí de lo poco que he aprendido en poco que he aprendido en el poco tiempo esa es la foto final nada sigan por aquí si les gusta el vídeo denle like compártelo con sus amistades que quieran aprender un poco más de photoshop o de retocar las fotos en photoshop y nos vemos una próxima